Final Fantasy 9 Ni un cuarto de hora, ni 15 minutos yo creo A pesar de que teníamos ahí un límite De 30 y el jefe en sí pues era bastante difícil ¿No? Bajo estas condiciones Pero bueno, ya lo visteis que con Vivi Y su acumular Con Pyro más, defendiéndonos Todo el rato con los demás pues Le vencimos Sin problemas, bueno Pues ahora sin más Vamos a salir A ver Vale, creo que nadie nos persigue Perfecto ¿Nadie? ¿Frija? ¿Estás segura? No lo comprendo A ver, ¿qué pasa Steiner? ¿Por qué la reina Habrá hecho tal cosa a su hija? Buena pregunta Su maldad es que no conoce límites Joder Pues sí Sí, Steiner Son cosas Incomprensibles, tío Todos lo sabemos Jitan Ejem Daga se dirá Dormida para siempre No Vivi Está solamente un poco cansada No mientas Jitan Dile Vivi, Daga está muerta No vas a volver a verla nunca más No vas a escuchar más su voz No le mientas, tío Si no Va a sufrir el pobre Pensando en lo que no es Vale A ver, momento de De culpa ¿No? Jitan está Se está culpando por no Hacer las cosas que debería haber hecho Ahora sé que cuando estás demasiado triste Y tienes demasiada rabia Ya no sientes nada más Ni siquiera puedes llorar Vale, otra vez estos pesados, tío Tony Son Joder, otro combate Creo que vienen con No Viene un combate con Beatrix Si no me equivoco El tercero Y el último Si ¿En qué andabas? Supongo que no estás jugando con estos insectos ¿Verdad? Oye, un respeto Maldita puta Bueno, a ver A pesar de ser el último El último combate con ella Pues no quita que la condición que vaya A tener en combate Pues no cambie Referente a los últimos Vale, es decir No hay que quitarle vida Chicos Hay que esperar Igual que el combate con Con Cleira Y Burmecia, ¿vale? Eso sí, vamos a intentar Mientras quitarle cosas Hostia, vaya golpe, tío Sable de hielo Vale, para Steiner Ya teníamos uno Pero bueno Vale, con Vivi Bueno, vamos a intentar Acumular Con Gitán Igual, robar No sé si daba PH Joder, con Steiner La puta, tío A ver Venga De todas formas Vamos a quitarle toda la vida Que se pueda Y ya está Hasta que el combate acabe No es un combate difícil Realmente Yo creo que es más difícil El combate En Burmecia Que este Porque este se va a acabar Vamos, en breves Madre mía con Steiner ¿Pero qué te pasa, tío? Con Steiner Joder Que te debiera dinero Hostia puta Venga Venga, eso Es cambio a blanco Ya Con la de Fénix A ver No sé qué más tiene Con la de Fénix Sable de hielo Y el Ixil Me parece Hostia Eso 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 Ha hecho pupa A Bibi Me las pagarás Maldita humana De mierda Otra vez Joder Madre mía Es que eso revienta, tío Joder Que se revienta Madre mía Venga, eso es Venga Muerte ya Cura más No te cures ¿Por qué te curas? Si vas a morir Igualmente Vale, por fin A ver Ahora cambia de ataque Ahora hace guillotina Si no me equivoco Si, míralo En los dos últimos Nos hizo devastación Si no me equivoco Y ahora pues cambia Debe ser que ya sea aburrido De devastación Y ahora cambia guillotina Pero bueno El efecto es el mismo Con un punto de vida O casi muertos Todos En combate Golpe letal Vamos Golpe ahí Muy letal A ver Un momento Tú eres la generala Perdón De Alexandria ¿No es cierto? ¿Cuál es tu deber Como generala? Dime ¿Acaso nos protegerá La daga? Quiero decir A la princesa Garnet Mira Mira quien está Detrás de mí Inconsciente Por tu puta culpa Por obedecer a A la puta Abraham A la reina Abraham A la gorda de la Abraham Mejor dicho ¿Qué dices? Su majestad Jamás haría algo así Steiner Debemos enfrentar la realidad Fijaos ahora como cambia La forma de pensar De Beatrix Ahora Toda la maldad Que tenía Se ha ido ¿No? Ahora es una aliada Por así decirlo De hecho ahora nos ayuda A escapar Fijaos el cambio que da El cambio tremendo De Beatrix En este momento Madre mía tío Yo es que No sé La primera vez flipé ¿No? El cambio que Que tuvo tío No sé Pensaba inclusive Que iba a haber más combates Con ella más adelante Pero ya pues Visto lo visto Como que la cosa cambia ¿No? Y no sé Beatrix Llega a un punto Que se la puede manejar Es decir Manejar en el sentido De ver su equipo Ver la vida que tiene Ver las habilidades Y demás ¿Vale? Pero si no me equivoco Solamente una vez Y no sé Me hubiese gustado Que se le hubiese dado Un poco más de historia En ese sentido ¿No? Es decir Historia me refiero En el sentido De poder manejarla Más veces Como una aliada más La verdad Porque es una buena Luchadora En el combate Es muy buena La verdad Tiene habilidades Bastante útiles Es digamos Curandera Y a la vez Pues Con mucha fuerza ¿No? Una fuerza Vamos Impresionante Pero bueno Lástima que El tiempo que esté Con nosotros Pues sea Muy poco Pero bueno A ver Mira aquí está Bran ¿Qué cojones haces aquí ahora? ¿No te da vergüenza? Un momento No va a ser tan fácil Ahora Tenemos aliadas Sí, eso es Vamos Beatrix Ya que has abierto los ojos Venga A ayudar todos A escapar con la princesa Vamos a protegerla De enemigas a muerte Han pasado a ser aliadas Muy emotivo Thompson Esta gentuza Ha logrado enfadarme A ellos Madre No Daga No mereces Ese nombre No mereces ser tu madre Esta gorda Es que es increíble Tío Es que cada vez que uno piensa Lo que intenta hacer Lo que intenta hacer La daga Es que es acojonante Tío Venga De aquí no pasáis Hostias Ey Eso es trampa Eso es trampa ¿Quién coño me envías Tío? Un perro gigante ¿Esto qué coño es? Wow Que bicho más feo Vamos a ver Malvernardo Bueno Vale Estamos con Beatrix Efectivamente Tenemos aquí sus habilidades Que usa con nosotros En combate Sabre eléctrico De la estación Guillotina Y shock Y no sé si tiene más Creo que Tenía una más Que no me acuerdo cuál es Pero en fin Vale Magia Santa Cura más Lázaro Lázaro más Esna Mutis Espejo Tiniebla Y Santos Fijaos las habilidades Que tiene que son Devastadoras Pero en fin Tampoco vamos a Usar todas Venga A la carga ¿Qué nivel tiene? Por cierto Vamos a ver 17 Joder Estupendo Vale Hora de escapar A ver ¿Qué equipo tenemos? Con Daga Bueno Con Vivi Tenemos otro espejo A punto de aprender Daga Nivel arriba Antiespejo Intimidez Perfecto Vale Bueno Vale No tiene habilidad más Daga Equipada Vale Pues La tiene la pinza Y la túneca de seda Vale Pues mejor Que la aprendamos Con esta Antimudez Y habilidad más Vale Perfecto Pues venga Nivel arriba No Habilidad más Y antimudez Perfecto Vale Fijaos Fijaos que ahora Las invocaciones No están Vale Como hemos visto Pues todos los espíritus De invocación Han sido extraídos Por la malicia De la reina Bran Y Y de Tonison A ver Vamos que nos come Este hijo de puta Tío Eh perrito Venga Largo Largo No me sigas No quiero jugar contigo ahora Vamos Venga Yetan Hacia abajo Oh mierda Nos han seguido Zas Magos negros Mierda Han llegado antes De aquí no pasáis Bueno A ver Venga Un combate Bastante sencillo A estas alturas Con tres magos A ver A la mierda Daga Tío Joder Daga Lo suento mucho Este combate No está hecho para ti Bueno Ni este ni ninguno ¿Qué coño? Vale A ver Venga Vamos a intentar Dar un poco de vida A Daga Que si no Se nos muere Realmente Claro Es que Fijaos el nivel que tiene Es que normal Que la maten rápido Tío Es que le sacamos Diez niveles Con Titan y Steiner Tío Y Vivi Que diga Es que es una diferencia Brutal Joder Bueno No pasa nada Ya se la subirá a nivel Tampoco hay que Hay que preocuparse Mucho por eso ahora Si estuviéramos Solo con ella Pues no sé Si realmente Habría que preocuparse Porque realmente En nivel 6 Bajo estos bichos Los tres magos negros Estos dos tipos Pues seguramente Nos conveníamos Un game over De lo más fácil Pero bueno Hostia Esto tiene más vida Eh Que has hecho Tío Que has hecho Vaya lenguatazo Tío Me has dado Steiner Joder Que asco Tío Baboso Eres un baboso Invocar Nada No se puede Bueno Vamos a curar Venga Uno muerto Perfecto A por el otro Vamos Titan Tú puedes Por él Vale Estupendo Estupendo Vale Dos niveles Es lo bueno Que ahora Daga Pues gana Más nivel Que el resto Dado que A un nivel Más bajo Pues La experiencia Es menor Para subir al siguiente Que en diferencia Al resto Steiner Que haces Tío Vamos Nos pilla el toro Estaré haciendo Lo correcto Que cojones Dices Beatrix Se ha enfrentado Reina Quien había Jurado Fidelidad Eterna Freija Por proteger A la princesa Lucha junto Al asesino De sus compatriotas Venga Tío Joder Tío Vamos Tíos No te rayes Steiner De acuerdo Ahora de mi parte Lo mejor que pueda Pero venga Avanza Yo te ayudaré Mira Hasta Vivi te ayuda Tío Si Si Daga Si Por ti Por Alexandria Por todos Juntos podemos Somos una piña Vamos Quiero ser libre No es así Pues venga Pero es que Es que nada Vamos No hay tiempo Y es que ni esca Joder Vale Tenemos uno menos Se nos ha ido Steiner Hostias Bueno Menos mal Que es uno solo A ver No tío No 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 A Vivi no tío Joder Asco de bicho Tío Para tomar por culo Cabrón Vale Ahora creo que manejamos A Freija Otra vez A Steiner Y Beatrix No se si Había otro combate Vamos a ver Vamos Rápido Si Ahí ya está Uy Una emboscada ¿Podéis resistir? Son muchos No es una lucha fácil Aún para mi ¿Sabes? Pero bueno Con estas dos guerreras No creo que el combate Pues sea complicado Vamos a ver Bueno Beatrix Está claro que es una pasada ¿No? Vamos a usar con Con ella precisamente Un Una técnica A ver De la estación Vamos a ver Con guillotina Venga Dios Joder brutal tío Simplemente épico tío Beatrix Era de la puta ama Sin más Bueno Lástima que no tenga trance Por cierto Beatrix Vamos Steiner Sube Venga Sube Corre Venga ya te has cansado tío Joder no me les paga a Steiner Un soldado no se cansa tan rápido tío Un soldado no se cansaría tan rápido Subiendo escaleras Joder Joder Venga ahora si Vamos Venga otra Otro ataque letal Vamos a hacer devastación ahora A los dos Con Freija Al cielo Letal Joder a Steiner Que pasada tío Ah ese ataque de flojito eh Beatrix Hostia Trance El soldadito de plomo en trance tío No No lo mates Joder Quería ver a Steiner Atacando en trance tío A ver cuánto le quitaba Dios Puta Freija Bueno Vale otra vez con el control de Jital Vamos hacia abajo Que ya no hacia arriba No hay nada más Y bueno a ver que pasa Bueno estamos Donde nos quedamos encerrados Con Steiner Daga Y Marcus Justamente aquí Y ahora Otra vez casualmente Nos encierran Pero a ver que Cojones Como siempre Hemos caído en la misma trampa dos veces Cobardes Bajad aquí Toma Hey Blank Marcus La has salvado tío Hostia Blank Compadre Has vuelto tío Al que siempre Nombraba yo Siempre me Me equivocaba Al llamar a Marcus Siempre decía Blank Joder Has vuelto tío Daga ¿Quién es? ¿La nueva nómada de Gitán? Claro Tú no sabes nada Sí Yo creo que Blank Se ha perdido muchos capítulos De la serie chicos Se ha perdido Un mogollón de capítulos A correr compadre No hay tiempo que perder Y así es como Colorín colorado Pues Marcus Ha salvado a Blank Vale A ver Blank Marcus Os tenemos una Uy Muy grande A los dos Venga A la mierda Vámonos de aquí ya Vale ¿Y ahora qué? De modo que vosotros Habéis llegado por aquí ¿Verdad? ¿Qué te pasa? No estás contenta Por ver a Blank Viene algo Ah Este es el El Gargan Subiremos a esto Vivi No te traumas otra vez Tío ¿Qué remedio? Ajo y agua Venga Subir todos Ya sé que este bicho No da mucha Mucha confianza ¿No? Pero es que no hay No hay más No hay más remedio Sí Vamos Daga Venga Beatrix Playfa Marcus Blank Incluso Steiner Ha luchado Tienes que respetar Su decisión ¿Cuál es tu deber ahora Daga? Cuéntame Ninguno ¿Verdad? Pues venga Calla y sube Bien Eh Que se me va el bicho Que se me va Espera Oye ¿A dónde vamos? Iremos a treno Y allí veremos qué hacer ¿Qué? Se ha parado Se ha parado igual que el otro Que el otro Cuando llegamos a treno No Cuando salimos de treno Mejor dicho Hostia Pasó exactamente igual Tío Creo que El bicho que se acerca Es más o menos igual Fijaros Y Daga nos advierte De que no es el mismo De la otra vez Tiene el mismo aspecto Porque es un bicho igualmente Pero A este se que matarle Que el otro Acordaros que Hay que quitarle Cierta vida Para que escapara Pero este no Este hay que matarle Directamente Hay que Hay que pincharle Los ojos Y romperle ese bigote Que lleva Bueno Pues venga A ver Vamos a robarle Con Jitán Con Daga Bueno pues curar ¿No? Todo el rato Porque Con Daga Atacar Como que no Con Vivi Pues Bio Y ya está Hasta que muera A ver lo que tarda El bicho En morir En palmarla Vale Chaleco rígido Bueno Creo que ya Con Jitán Vamos a pasar A Atacar Y ya está ¿No? Venga Si el combate Dura menos Con Daga Con Daga Hey ¿Qué me has hecho a Vivi tío? Lo has convertido en miniatura ¿Para qué coño quiero a Vivi yo en miniatura tío? Vivi Hostia Se ha endurecido Se ha enroscado ahí drongo Joder Como una pescadilla tío La puta ¿Cómo quito yo eso a Vivi tío? Con una panacea Creo que Lo curaba No me acuerdo que curaba esto Panacea A ver No espera Con Vivi no Con el titán A ver Lo cura Vivi ¿Creces? Ah si ha crecido Vale Vamos Que hay por si eres muy pequeño tío Para que seas más pequeño todavía Joder Hostias Venga eso es Vamos Genial 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 Vale Mira creo que esto da ph Y no está para A ver Si Aprender a otro espejo Con Vivi Ah pues no Cojones ¿Qué pasa Vivi? No lo ha aprendido tío Se le quedaba poco Creo que Ah No está puesta la habilidad más Con Vivi tío Por eso Si le quedaban 8 puntos Y ahora se ha quedado en 1 tío Por no tener Puesta la habilidad más Joder Nos persigue otra vez Mierda tío En nuestro némesis Si seguimos así No podremos bajar en treno Pues no Ni en treno Ni en ningún sitio Hostia tío Una rata Ah no Es un bicho buri tío ¿Qué cojones hacemos ahora? Mirad como corre el bicho tío Hey Si no bajéis Que si no a la hostia Monumental La que os dais Titán Mira adelante ¿Qué pasa? Me cachis ¿Qué pasa? Se termina la vía Hostias Vamos a chocar Nos caemos Agarraos a lo que podáis Agarraos a lo que podáis Y tal Métale mano a Daga Ahora que Igual no se da cuenta Vale No sé en dónde coño hemos caído Pero bueno Ahora se verá Supongo A ver Quita el medio Déjanos pasar Cifate O te pesará La reina Ahora no quiere saber nada De vosotros Decidme de qué se trata Hmm Y se vais a por las otras Joder Os vais a por la otra Sois tontos ¿no? ¿Podemos hacerles pasar? Majestad Majestad Están aquí estos dos pesados Estos dos demonios Entendido ¿Qué coño ha dicho? ¿Qué cojones ha visto la reina tío? Yo no he visto nada No sé vosotros Pero yo no he visto nada tío La reina Bran Está enojada Porque le han robado El colgante real Hostias Hostia El colgante real tío Venga Eso le Desaparecer de mi vista Canallas Inútiles Eso digo yo ¿Quién habla? Hostias Una putilla Mujer prepotente ¿Y el otro quién es tío? El que está ahí Hostia Ese Bueno no voy a decir nada Porque no quiero dar spoiler todavía ¿Vale? Por si estáis siguiendo la serie Y no sabéis que va a pasar más adelante Pero bueno ¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de quién soy? Pues sí Una putilla barata Soy Lani La cazadora Con esas pintas Eres una cazadora Joder Majestad Es un placer Vaya Qué cara de pocos amigos Sí La ha escalado Pero bien Lani A la primera Joder Modales Nos habla de modales Chicos La reina Bran Joder Tiene chiste El asunto Que nos enseña aquí modales La reina Bran Joder Bah A ver Tenías que hacer dos cosas Lo primero Lani Quitate esa Esa ropa de fulana Que si no Te van a confundir con una puta No puede ser Recuperar el colgante real Vale Esa es la primera cosa Y la segunda Eliminar al mago negro Bibi Ahora quieres matar a Bibi Pero qué cojones Se te va la olla Qué diablos Eso digo yo No son humanos Son golems sin corazón Hay un defectuoso Que anda suelto Ah vale Bibi Ahora está defectuoso Chicos Hay que Hay que devolverlo de fábrica A Bibi Que está defectuoso el pobre Hostia Como se entere Otro trauma más Para su colección Madre mía tío Madre mía Está como una chota La reina Dios mío Entonces con mi arma Resolveré el asunto En un santiamén Sin la ayuda De sombretón Con vuestro permiso Me largo A captar clientes Venga Vete para arriba Anda A ver Pelirrojo He oído He oído que la princesa Viaja con un tipo Con cola Es cierto Ese mono insolente Si también acabáis con él Os recompensaré Perfecto Ahora quiere Vale No solamente quiere matar a Daga A Bibi Ya no se conforma con eso Sino también con Jidant Tío Joder ¿Cómo acabará esto? Madre mía tío Esta Madre mía Es El ángel exterminador Tío Bueno El ángel tiene poco Pero Hostia puta Madre mía Que mal está Que mal está La reina Brandtio Por favor Que la mediquen Por dios Vale Tras este Pequeño momento de risa A ver Llegamos a la siguiente zona Pinacle Rock A ver que ha pasado con Jidant Y el resto Hostia Que no se sabe tío Madre ¿Dónde estás? Daga ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eso digo yo Pinacle Rock Está cerca de Lidblum ¿Tan lejos nos ha tenido la gargant? Esa mierda de bicho ¿Cómo está la freija? Y Steiner Y Beatrix Y Jidant Daga ¿Te olvidas de él? Ah vale Está explorando Vaya, vaya Está explorando Ahí viene ¿Estás bien? Sí, perfectamente Pero ¿y los demás? No sé Estamos tan lejos Que ni puta idea Pero seguro Que los de Tantalus Les echan un capote No te preocupes Me apuesto Que ya han escapado Y nos están buscando en treno Un barco volador En Lidblum Desde la puerta del sur Llegaríamos enseguida A treno Es verdad Hostias Vivi parece que se ha Otro trauma, tío Se ha pillado ¿Quién eres, abuelo? Soy Lamu Lamu Ese nombre Me suena Es mi perro Me había perdido Pero No recordaba que fuera tan Tan viejo, tío Y con forma de humano Vale A ver, nos cuenta Ahora cosas de invocaciones Soy Lamu El señor de los rayos ¿Verdad? ¿Ya sabéis que Cleira Fue arrasada Por uno de vuestros Espíritus de invocación? Sí Por Odín Concretamente Bueno, claro Daga no lo sabe Porque estaba inconsciente Evidentemente Si no No se sorprendería ahora A ver, un invocador Cegado por la codicia Solo puede causar catástrofes O sea, sé Eso viene de La loca de Bran Yo no sabía Lo que planeaba Y por eso No pude hacer nada Para detenerla No es culpa tuya Daga Los demás lo saben Y por eso Se han quedado A luchar por ti Por mí Y por vosotros Es cierto Vos no habéis Hecho nada malo A ver Nos pregunta el viejo ¿Qué vais a hacer ahora? Si fuera más fuerte Si supiera usar la magia De invocación Tendría una salida Os lo ruego Prestadme vuestro poder Wow, wow Un momento Daga No es tan fácil invocar Hostia Se ha convertido Tío Este Este es Gandalf Tío Hay cinco Hay cinco lamus Escondidos En este bosque De agua y rocas Cada uno tiene Un fragmento De cuento De los intrépidos Hay que buscar Los cinco fragmentos Y armar el cuento Si lo hacéis Tal, tal Vale Cojonudo O sea Que no es tan fácil Que nos dé Su poder Que nos preste el poder Del viejete este Titán Vivi Gracias Venga Vale A ver Entonces si La siguiente misión Ya se sabe cual es Buscar estos cuentos Mira ahí está el viejo Viejo decrépito Dando vueltas Vale Bueno Eso pues si Vamos a dejarlo Para el capítulo Siguiente Chicos Vale Ya que estamos aquí Vamos a guardar El episodio de hoy Pues toca su fin A ver Hemos quitado antes Al bicho de antes Esto Sale con rígido Mata petreos Y mata pájaros Vale Y con vivi Ah ya tenemos aprendido Esto Autospejo Tío Estaba aprendido Y no me he dado cuenta Tío Hostia Vaya fail Vale Pues Ahora se da momento De equiparlo Con daga Este accesorio Pero no se que tiene puesto No Vamos a esperar Chicos Mejor La daga Vamos a mantenerle esto Antiespejo Nivel más Y el anillo espejado Pues para otro Ahora que vivi Lo tiene aprendido Pues Se lo pasaremos a otro Aquí no se que meterle Vamos a ver Aquí nada Solo queda el vacío Porque No tiene habilidades Para aprender Lo siento Vivi Te quedas sin nada Bueno Genial Vamos a Interrogar a este Pobre de Moguri Que está aquí Muerto del asco Monty A ver Ninguna carta Y tampoco tenemos Carta para él Bueno pues nada Moguri sencillo Sin cartas Muy bien Pues nada chicos Fin del episodio Que decir La historia ya Se está convirtiendo Vamos En algo Super emocionante Estamos todavía A mitad del Bueno Del disco 2 Iba a decir Pero Teniendo en cuenta Que ya sabéis Esta versión es Entera Sin discos Pues Si Eso no tiene mucho sentido La verdad A mitad del disco 2 Nada Olvidarlo Olvidar lo que he dicho Vamos a guardar Aquí Abajo Bueno Pues nada Espero que el capítulo Os haya gustado Chicos Comentarlo Como siempre Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima Un saludo para todos CC por Antarctica Films Argentina